No había podido comentar el tuit de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, don Ricardo Salinas Pliego, así lo pone. ¡Qué bárbaro! ¿Qué tuit le puso a Tenoch Huerta? ¿De dónde salió eso? O sea, el tuit es, dice aquí, Por muchísimo, ese actorcillo panza de mula enquelitada del Tenoch, solo usa su color de piel morena para sentirse único, especial, ser un vividor, dar lástima y hacerse millonario con su discurso en mamila de que Charle gana si eres moreno no te va a servir de nada. No lo conozco, pero que C-H-A-S-P-M. ¡Le cae muy mal! ¡Pérate! No fue el único tuit que puso. ¡Le cae muy mal! Puso este otro, dice, sí, sí es ese discurso de que él está donde está y ha llegado ahí porque es especial y que la gente prieta jamás llegaría donde él ha llegado, es un discurso egocéntrico que este animal pronuncia para sentirse especial. Escupe tonterías como que solo él puede lograr salir adelante y los demás prietos nunca podrían lograr lo que él ha logrado. A estos, a estos, como el actor de Mier, los deberían de atender, entre comillas, de forma especial. Se le subió y se siente único y especial después de salir en el MCU con alas generadas por CGI en las patas y panza de marrana embarazada. ¡Ay no, ya, ya! Luego lo arrobó. Es que eso ya ni siquiera es discusión, no son argumentos. Luego lo arrobó. ¿Por qué se está peleando así? Desde la tripa. Lo arrobó. Tenoch Huerta no es más que un pobre pen. Y desde aquí le digo, cualquier mexicano digno que trabaje y tenga el deseo de salir adelante es capaz de crearse oportunidades para que le vaya bien. Deje de usar su color de piel para dar lástima y conseguir hacerse de millones a nombre de las minorías. No, de hecho ni se estaban peleando, Tenoch no había puesto nada contra él, simple y sencillamente lo arrobaron con todo este asunto de la capa que se plantearon y todo esto. Pero acuérdate, una cosa, ¿eh? Muy importante, Tenoch Huerta trabajó en TVS. Ajá, así empezó su carrera siendo camarógrafo ahí. Calaba cables ahí en la academia o algo así. Y mira hasta dónde llegó, tampoco lo digas así, Vicente. Sí, sí, los prietos como yo también. No, no, lo digo porque pues sí es un ejemplo de que se elevó, vamos. Cualquier mexicano digno que trabaje y tenga el deseo de salir adelante es capaz de crearse oportunidades para que le vaya bien. Deje de usar su color de piel para dar lástima y conseguir hacerse de millones a nombre de las minorías. Esto le dice Ricardo Salinas a Tenoch Huerta. Mira, ¿les digo una cosa? ¿Qué? Ya me cayó bien Ricardo Salinas. Ay, no, René, no. Sí, porque tiene razón, perdón. Tiene razón. Tiene toda la razón. Pero, pero, Tenoch, ¿qué ha dicho de que no es posible que se sientan solos? Apropiarse culturalmente la idea de que ser prieto y no sé qué, cuando en realidad tiene razón. De lo que se trata es de quitarse esos complejos de encima y no de estar evolucionándolos. Pero es que sí es importante señalar que hay una diferencia entre, pues, si eres de un color y de otro, ¿qué oportunidad o otra tienes? Sí, se ha abierto el camino con el tiempo. No es que antes hubiera protagonistas morenos. Exacto. No tanto. Y eso es ese tema de que, pues, sí se ha abierto un espacio y que, pues, él ha sido punta en esa lucha. Estoy de acuerdo. Claro, estoy de acuerdo en que chillan mucho, sí estoy de acuerdo. Esa es una mercadotecnia con que, con que nada más está ahí aprovechándose de las minorías. Pero ya corrieron a la señora de Marvel que se encargaba de la inclusión y de meter, este, a todo lo latino y eso. Ya la corrieron, entonces, pues, mira, a lo mejor ya les están, les están haciendo caso. Tú porque eres blanquito, Daniel, por eso, por eso. Estás usando tu poder blanco. Ya por eso mejor yo me callo. Gracias.